...el aplauso para el señor Martín Bossi. Buenas noches. Quiero pedir un fuerte aplauso para estos dos bombones que están conduciendo el evento de manera maravillosa. Alina. Gracias, Lula. Hola, Ángela, que Dios los bendiga. Gracias. ¿Cómo están? Chicos, póngale onda. ¿Cómo están? Los están mirando la tele, bien. ¿Qué hace, Luna? Te tengo justo acá. No veo nada, pero te veo... Pobre Chilo. Bueno, estaba pensando qué poder compartir con ustedes. Y veo que acá hay chicos de una generación más pequeña y estamos los que tenemos más de 35. Entonces, como yo soy un fanático de fútbol, yo la verdad que hubiera dado la vida por estar ahí y que me den un premio. Pero bueno, me tuve que poner pelucas porque no... Fui un 5 muy olvidable. El técnico a mí me sacaba del equipo y me decía, Martincito, te tengo que sacar porque estás pensando mucho con la pelota en los pies. No me querías decir que era un morfón de mierda, pero bueno. Quiero compartir algo que es un... Ah, una reflexión con mi autor, Emilio Tamer, que somos re futboleros. Y quería compartirlas con ustedes y con las generaciones más pequeñas de lo que era el fútbol. Porque tanto negocio, que se vende, que se compra. Y lo más importante, la pelota. Si no es por la pelota, no estamos acá. A ver, maestro. El fútbol es mucho más que un deporte, ¿no? ¿O no? Es identidad. El fútbol es cultura popular. No es casualidad, ni por un capricho del destino, que a un solo país le hayan dado un Maradona, un Di Stéfano y un Messi. No, no es casualidad. Es la resultante de una cultura donde la pelota era el primer juguete, el primer idioma. Aprendíamos a patear y después a hablar. La pelota era mucho más que un planeta de juegos. La pelota podía ser tantas cosas. La pelota podía ser ese ángel de la guarda que vos te dormías a la noche, abrazado. La pelota podía ser esa silla que se sentabas a esperar que te elijan en el pan y queso. La pelota podía ser también esa novia que besabas agradeciéndole que se haya colado en el ángulo. La pelota podía ser también ese Dios, no Pipo, que cuando pateabas un tiro libre, ¿cuántas veces lo hiciste? Le dijiste, por favor, esta, esta solita. La pelota también podía ser esa mujer, la más linda y difícil, que vos la veías rebotando en tantos hombres y en un momento te elegía. Y venía a vos para que la acaricies. El fútbol no era lo que hacíamos, el fútbol era lo que somos todo el tiempo. Éramos fútbol todo el tiempo. Antes del colegio, durante el colegio, después del colegio, íbamos al campito hasta que se caiga el sol. Y el grito de tu vieja, ¡Martín! ¡A comer! Era una daga. Vos te ibas y no se das cuenta que te ibas porque no había luz. Dejabas el equipo con 10. Tenías que dejar de jugar al fútbol porque tenías que dormir. Hoy los chicos se duermen con un joystick en la mano. Después de haber jugado 6 horas al fútbol virtual. Al otro día, si se levantan y en el departamento corren un poquito, ya los padres llaman al médico porque el nene es hiperquinético. Yo me dormía con la camiseta de los Andes, se lo juro. Yo soy del Mil Rayitas. Había que ser hiperquinético, ¿eh? Mi viejo se iba con la chata al mediodía a ver la cuarta. Y te decía, ¡A la cancha! No había que desayunar. Yo me sacaba la frazada y ya tenía la camiseta. Les quiero contar un detalle a los más jóvenes que por ahí les resulta muy loco. Ahí lo veo, Andrada. ¿Dónde estás? Escuchá, Andrada. Si nacías en Banfield, tenías camiseta de Banfield. Si nacías en Matadero de Chicago, en Lanús de Lanús, en Banfield de Banfield. O sea, a nadie se le ocurría caminar por Fiorito con la del Liverpool. Barcelona, PSV, Eindhoven. ¿Qué? No. ¿Chaco Chico con la de Salá? No. No era una locura. Nosotros amábamos el fútbol nuestro. Nuestros ídolos. Una cosa más loca, que por ahí a los chicos les resulta medio extraño. A la cancha íbamos en familia. Y volvíamos vivos. Otra cosa más loca, algunas canchas tenían tribuna para mujeres, tribuna para niños. Y había visitantes. Y había visitantes. Te colgaban los trapos enfrente y el dolor de escuchar un gol. Y vos mirabas a tu hijo y tu hijo te decía, el cuatro papá, el cuatro sale tarde. Las caras de los jugadores las conocías por la tele, por la magia de la radio, en la cancha. Pero vos le conocías las caras en las figuritas, ¿o no, burro? Por las figuritas. Si fueran los tiempos como hoy, ninguno de nosotros, los que tenemos más de 40, hubiéramos juntado figuritas. Los jugadores se van muy rápido de los clubes. ¿Te imaginas ahora? Yo vivo a cinco cuadras del kiosco. Salí del kiosco. Tu ídolo jugaba en San Lorenzo y cuando llegaste al kiosco ya debutó en el Yokohama Marino y fue expulsado en los primeros 15 minutos por mala conducta. A los ídolos se los amaba, se los respetaba, se los cuidaba, no se los mataba. Viste que ahora los liquidan a los jugadores. Estos opinadores de internet, estos odiadores seriales que se esconden atrás de una computadora. Cuestionan todo, ¿no? Los chicos ponen los mejores goles de Messi, los mejores 10 goles de Maradona o de Riquelme. Obras de arte. Y los chicos tienen que leer cómo los despedazan. A Messi le ponen, pecho frío, no ganaste nada. Vos sos español. A Messi, pecho frío. Un tipo que a los 18 años valía 100 millones de dólares. Y lo que más bronca te da es que seguramente lo escribió un tipo de 40 años que vive con la madre. Messi, pecho frío. Estos odiadores seriales yo creo que si en un video ven los mejores 10 milagros de Cristo, los critican. ¿Qué le dirían a Jesús? ¿Se imaginan? Hiciste llover panes del cielo y te olvidaste de los celíacos. Todo lo critican. Caminaste por arriba de las aguas y no nos explicaste el milagro. Vivo en blanco, encalada y cabildo. Hiciste caminar a Lázaro y tengo a mi abuela en silla de rueda. Trabajaste 7 días. No lograste más. Vago, planero, hippie, sos argentino. Dios, Dios, el fútbol argentino es cuna, cuna de jugadores de leyenda. Ejemplos de vida. Los ídolos nos enseñaban. El hijo del viento te enseñaba que aunque te estés por caer, una vas a tener. Como decía el relator, Canigia va a tener una, una va a tener y lo sé. Las tenías que aprovechar. El matador te enseñaba que los sueños hay que ir a buscarlos como un potro salvaje. Con las crinas al viento. Llevándose todo por delante. Aún los de camiseta naranja, que eran dueños del fútbol total. El Diego te enseñaba que a veces para lograr grandes triunfos tenés que pedirle una manito a Dios. Pero también tenés que estar preparado para dar lo mejor que jamás diste. El burro, el burro. Salud. Te enseñó con esa corrida memorable que no es suficiente merecerlo o haberlo dado todo. Él nos enseñó que las cosas hay que terminarlas. Con el último suspiro. A veces miro el gol y digo se le va a ir, se le va a ir. Algún día en expediente de fútbol la va a tirar afuera. Qué cagazo. Él nos enseñó que las cosas hay que terminarlas para disfrutarlas toda la vida. A magia, dolor, sudor y lágrimas se fueron forjando las grandes leyendas que son imagen para los chicos jóvenes de las nuevas generaciones. Señoras y señores, lo más importante es la pelota, no lo olvidemos. Que viva el fútbol. Gracias. Gracias.